Hasta arriba las manos y no sopo llera, hasta arriba las manos y no sopo llera, hasta arriba. Sopo llera llera, sopo llera llera, sopo llera llera, y yo no. Sopo llera llera, sopo llera llera, sopo llera llera, y yo no. Dale! Sopollera, récord neta, pero te bancamos, ven y con los pibes que nadie se entera. Sopollera, llera, Sopollera, llera, Sopollera, llera, y yo no. Sopollera, llera, Sopollera, llera, Sopollera, llera, y yo no. Todas las palmas arriba. ¿Qué se suena? ¡Hasta arriba! Ella quiere que la pases a buscar, que la lleves al cine y a cenar. Algum día vos te vas a cansar y acá con los pibes te vamos a esperar. Siempre la abraza a tu novia escondida, venite al baile que hoy suena hasta arriba. Sopollera, llera, Sopollera, llera, Sopollera, llera, y yo no. Sopollera, llera, Sopollera, llera, Sopollera, llera, y yo no. Hasta arriba las manos, si no Sopollera, hasta arriba las manos, si no Sopollera, hasta arriba. Sopollera, recorneta.